En este video les voy a poner un reto, denle like a este video con la nariz En menos de 3 segundos ¿Están listos amigos? 1 2 3 Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido Signo de mas y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de Rubux Así que pues nada guapos, los quiero mucho ¿No? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Cómo están mi gente hermosa, mi gente preciosa? Yo estamos aquí en un novio Y en esta ocasión estamos en un video bastante chido Y hoy vamos a buscar novio, estamos aquí en VIP City Hola Vamos a darle, vamos a decirle a todos los que están aquí Hola Y pues nada chicos, el día de hoy ya tenía muchísimo que no jugaba a VIP City El día de hoy regresamos chicos con todo a tope de Power Aquí anda Sonic Y pues el día de hoy les voy a estar trayendo un video bastante chido Espero que les guste mucho Y pues nada Vamos a buscar novio chicos Pero también les quería decir de que últimamente he visto que no le están dando like bien a los videos Denle like chicos para mandarles Rubux Y suscríbanse al canal si es el caso que no te has suscrito Y ya saben que yo soy el Dios de Roblox Oh que guapo se mira, quiero Y para buscar novia Aquí como pueden ver esta es como muy lit La verdad es que está muy extraña La verdad es que últimamente he visto que hay muchos ligues ahorita mismo Dice Hay mucha gente que habla en portugués aquí Y pues nada, el día de hoy pues como les digo Suscríbanse, denle like Le vamos a buscar la chiquilla A ver, voy a poner Busco novia wey Oh mira, busco novio aquí Oh my gato A ver, vamos a buscar el busco Busco novia A ver, vamos a poner por acá Oh que me do Novia Oh mira Novia, busco novia Oh mira, mira, parece que trae aquí rey Parece que se viene justo contra mi Vamos a ir por acá, vamos a ver si Me va a ser tonto, me va a ser tonto Y pues nada chicos, vamos a ver que tal A ver, a ver Hola 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 Oye Ese tipo ya me ¿Qué pedo? ¿Y veis? ¿Qué pedo? ¿What the fuck? ¿Qué pedo? Ese tipo me lleva siguiendo toda la ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ese tipo chicos? ¿Vieron eso? No sé si ¿Qué pedo? ¿Ustedes vieron eso? ¿Lo que vi yo? Oh, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ese tipo chicos me lleva siguiendo toda Desde que O sea, tengo casi una hora aquí jugando con sus tractores Y me viene ese ¡Minche cuerpo! ¿What the fuck? ¿What the fuck? O sea, ese tipo me lleva Me lleva siguiendo toda O sea, siempre Ando en mí O sea, y muchos me han cuentado Que lo miran en mis videos Oh, aquí está, aquí está No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Se fue? ¿Eso es eso? ¿O es la luna? No sé si sea una estrella o es la luna O es ese tipo No sé Como es negro Sin ofender Oh, aquí anda Sonic ¿Qué pedo Sonic? Y pues nada ¿Cómo les digo? ¿What the fuck? Acéptame por fané el perro Se me sube la fama Y bueno chicos ¿Cómo les digo? El día de hoy Pues No sé Vimos a un extraño jugador Un hacker Chicos Yo digo que merece este video un like Por esa felicidad Nunca he visto O sea, nunca Yo nunca había visto un hacker En esta cosa No sé Deja tu like Si quieren que siga investigando este tema Sobre este tipo Que siempre se aparece en mis videos Si a ustedes le ponen atención A todos mis videos de Meep City Siempre estaba ese tipo de lejos Observándome O así O sea, si le pones atención Y no sé O sea ¿Qué pedo? Lo vi Lo comencé a seguir Pero bueno chicos Yo me despido Hasta aquí lo voy a dejar La verdad Ya me dio miedo Chicos, ya me dio miedo No olviden dejar su like Para más Rubux Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Si te suscribes Activa las notificaciones Y dejas like en este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto Solamente vete a los comentarios Y comenta Hashtag Reto cumplido Signo de más Y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios Y les voy a donar Los 1000 de Rubux Así que por nada guapos Los quiero mucho